En el video de hoy conquistaré el mundo entero derrotando youtubers Yo y mi valiente ejército de gatos nos enfrentaremos a otros youtubers y así obtendremos dominio total del mundo Se cuenta por ahí que Pancrasio es el capitán más peligroso de todos los continentes Así que mi primer misión será invadirlo Pero antes si me quieres mucho me ayudarías demasiado dejando tu like Si llegamos a 100 mil likes me harían super feliz Y también comenta gatitos y suscríbete para llegar a los 5 millones Bienvenidos Chicos ha llegado el momento nos vamos para Colombia El país donde está el más fuerte el mejor capitán que conozco de gatos y el más duro de todos Pancrasio así que atacar vamos al ataque chicos Pancrasio desgraciado he venido por ti te voy a enseñar lo que estoy de lo que estoy hecho Hola bienvenido a Colombia mira y te presento a mi hipopotamo Hermano no te preocupes mira lo que tengo yo Un gatito que salió del gimnasio hermano Ese es ese es de lo fuerte Ah pero no what Oye Pancrasio acabo de comenzar a jugar no puede hacerme eso hermano Gato Minecraft ataca Ahí está no podrá encontrar mi gato Minecraft es durísimo hermano Nadie lo puede Estoy perdiendo Pancrasio 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 Chicos yo sé Yo sé Yo lo sé He perdido Los he decepcionado a todos Pero es que fui muy ambicioso Pero saben Tengo un plan Miren esto La máquina de gato bolas La máquina donde podremos conseguir un montón de gatos Para poder rotar a ese imbécil de Pancrasio Pero no se preocupen Tengo un plan chicos Le he metido dinero Y con ese dinero Miren esto Miren esto Pum Compramos un gatito Lo puede ser Y lo tenemos Hermano por favor que me salga un legendario ¿Te imaginas a la ¿Qué es eso? ¿Me dieron una salchicha? Amigo Le metí Bueno Chicos Pude tener muy mala suerte con ese Pero no se preocupen Yo confío en sacar un gato super mega raro Así que bueno Segundo intento Si me salen la segunda Frente del video ¿Te imaginas? No estaría bien loco Güey A ver Por favor Díganme ¿Qué es eso hermano? Es un gato pájaro Güey ¿Qué pedo? Ok La tercera es la vencida hermano Compramos uno más A ver que me sale Confío Yo confío Por favor Por favor Yo confío hermano Eso ni siquiera es un gato Es un bus de vida No me rindo Voy a abrir Ocho bolotas Con todo lo que me queda ¡Pum! Tengo miedo al éxito carna Me tiene que ser un legendario Si no voy a perder Contra todas las veces Que peleé contra pancran Eso no es todo ¿Verdad? Eso no es todo Por favor Siguiente ¡No! ¿Qué se? ¡No! Necesito un gato legendario Por favor Me está saliendo Me está saliendo pura basura Güey Por favor ¡Un gatito! Bueno A ver Tiene un hacha Y no tiene un ojo Está medio ciego Así que no creo que pueda ser mucho En batalla hermano Pero bueno No lo tenía Está bonito Gato achero Ni lo voy a usar Probablemente Es que hermano Está bonito Ahora que me salió Es una vaca Es un toro Es el gato lechero Hermano Bueno este sí Este es mi favorito Hasta el momento No sé que tan fuerte sea hermano Pero debo decir que está Está legendario Está legendario Me gustan sus subres Chicos Me rendí Es cierto Pero me tocó gastar Todo lo que tengo Para comprar esto El super gato legendario 100% garantizado Y con ustedes ¿Qué se? ¿What the fuck? Ok 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 Este sí está bien épico hermano ¿Qué es esta cosa? Dalia San serpiente marina Hermano Pancrao se va a cagar encima Cuando vea ahí Tiene un gatito en la cola hermano Javier Está chido Está chido Este me lo guardo Me lo voy a meter a mi equipo hermano Chicos Ahora que tenemos Más gatitos super poderosos Llegó el momento de practicar Con otros youtubers más noobs Así que primero Llamaré al youtuber Más tontito que conozco Y más noob Así que Espero que conteste Espero que Oh Bueno Dani Hermano Hermano ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero es que Amigo me encuentro en un avión Voy directo hacia China ¿En un avión? ¿Cómo? ¿Por qué estás en un avión? Hermano Tomó un taxi Y de repente Estaba en un avión en China O sea literal Ya estoy aquí en el aeropuerto Ya estoy tomando un avión No te preocupes No le tengo miedo al éxito amigo Me voy a China Aquí te tengo Dani ¿Qué le pasó a un avión en el aeropuerto? ¿Por qué estás así detronado? Hermano ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Que te puedo ganar Mira mi monito Nada más ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué tienes un ovni aquí arriba? Hermano Te presento Una de mis armas secretas ¡Ataca! ¡Ataca preciosa! Esos piernotas Qué sexy Pero hermano Mis monitos Te van a matar Lo va a pisar hermano Lo va a pisar ¡Emitro en el mosquete! ¡Guau! 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 Lo sabía, hermano Con tu mamá puedo matarte a todo Tu mamá puede con todo, hermano ¡Pobrecitos! ¡Hermano, no pueden! ¡Puedo encontrar tu mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡La golpearon, hermano! ¡La golpearon! ¡Por qué golpearon a mi esposa! ¡Hermano! El pingüino golpea bien gracioso, hermano ¡Se avienta! ¿Sabes qué, hermano? Creo que llegó el momento de enseñarte quién manda en esto ¿Sabes? Llevo practicando mucho en este juego Así que ¡Activamos el Megaláser! ¡Ataquen! ¡What the fuck! ¡No! ¡Si yo acuerdo! ¡Ah! ¡Listo! Ahora sí, mamá de Dani ¿Puedes ir a romperle su base, por favor? ¡No! ¡Venga lo que te voy a ir sacando ahora, hermano! ¡A la patilla! ¡A los papus! ¡Ataquen, chicos! ¡Ay, ahora con esto la gané, ¿no? ¡Eh! ¡Lo vamos a ver! ¡Lo vamos a ver! ¡Señor! ¡Oh, what! ¡Oh, señor pingüino! ¡Mataron a tu mamá, hermano! ¡No, pero! Hermano ¡Guachite, guachite! ¡Mataron a tu mamá, hermano! Oye, pero si apenas puedes con eso O sea, no puede ser ¡Gato Minecraft ataca! ¡Wow! Sí, sí Ah, bueno Pues ya valiste, hermano Ya valiste, ya valiste ¡Golpea la base! ¡Golpea la base, chicos! ¡Domínenlo! ¡Domínenlo! ¡Ay, ya va esto de aquí! ¡Mira! ¡Lo saco esto! ¡Ay, Victoria! ¡Qué rico se siente ganar, hermano! ¡Menos mal! Bueno, Dani, lo lamento, hermano Fue bonito viajar a China, ¿eh? Está bonito el país y todo Pero yo creo que llegó el momento De ir por el siguiente, youtuber Ahora que derrotamos a Dani, chicos Llegó el momento De ir a México ¡Derrotaba a mi novia! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás? ¿Me has extrañado? ¿Cómo has estado? ¡A huevos! ¿Listo para que mis cabras te derroten? ¿Tus cabras? Tú no me te cabras ¡Mi superguerrero toca! ¡Mira la pinche! ¡Cuánto paz! ¡Míralo! ¡Está bien lindo! ¡Está bien lindo mi superguerrero! ¡Pero está bien fuerte! ¡What a paz! ¡Qué pedo! ¡Cuál que da! ¡Qué pedo! ¡Mi pandilla! ¡Mi pandilla de gatitos! ¿A tu oso le gana a mi carrito? ¡What a! ¡Oye! ¡Ah, no! No, no, ni de pedo le gana ¡No! ¡Vale! ¡Yo y los papus ataquen! ¡Prendan el Ferrari! Pues bueno, llegó el momento De tirarte a mi más grande soldado ¡Ve, ve, ve! Ah, bueno Ya, pero es invisible Está camuflajeado No lo puedes ver ¡Ataca, Pepe! ¡No manches de una semana Practicando para este momento! ¡Yo meses! No, no es cierto Pero, o sea Pancracio después de que me derrotó Me empecé a meter dinero Y me volví el mejor del mundo Y ahora ya te gané, creo ¡Ataca, Láser! ¡Oye, bueno! Pues me gustó mucho jugar contra ti ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Y me ha caído! ¡Gustado! ¡Uy, bueno! Ya, ahora sí Pancracio ¡Voy por ti, hermano! Bueno, chicos Tocó meterle más dinero Y meter más Gatobola Así que nos vemos en un ratito Ahora que he derrotado a Dani Y a Linda Me siento súper poderoso, hermano Creo que llegó el momento De tomar mi venganza Así que voy a llamar a Pancracio A ver si me contesta A ver, ignore mi tonito de Barbie ¡Pancracio! ¡Pancracio, hola! ¿Cómo está? ¿Me colgó? ¿Me colgó el desgraciado? No, 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 hermano Yo le voy a marcar al desgraciado de nuevo Buzón de voz La llamada se cobrará al... ¡Maldito, hermano! No quiere hablar conmigo Pero no se preocupe ¡Nos vamos a Colombia! ¡Sé donde vive el desgraciado! ¡La cuarta es la vencida, Pancracio! Vale Necesito ahorrar luego luego Para meterte los más potentes, hermano Vale ¡Gato Minecraft! ¡Gato Minecraft! Para detenerte Necesito ahorrar 6.000 6.000 para sacar mi gato más poderoso Por favor, 5.000 No, ya comenzamos Vamos, perros ¡Vamos, gatitos perros! ¡Ataca! ¡Ataque cosa más poderosa! ¡Ataca! ¡Y mandamos al gato youtuber! Hermano, creo que sí podemos Creo que sí podemos ¡Toma! Y cuando yo creí que todo estaba terminado, chicos Di lo mejor de mí Gasté todo mi dinero Metí todos los gatos posibles Hablé con el mismísimo dios de los gatos Y me dio su poder Para derrotar a Pancracio ¿Qué se siente, Pancracio? ¿Qué se siente ser derrotado? ¿Qué se siente? ¡Ya basta! Es el poder, ¿verdad? No puede contra mis 300.000 gatos, hermano Tuve que sacar toda la artillería pesada ¡Adiós, Pancracio! ¡Adiós, Pancracio! ¡Te lo mereces! ¡Por fin! ¡Me he tomado como 10 intentos! Pero para mí es la primera Hermano Hermano, jamás Dice que fueras tan cheto Tuve que sacar todo Me costó mucho Y bueno Estuvo rico ¡Adiós, Pancracio! ¡Soy el mejor del mundo! Espero que les haya gustado mucho, chicos No olviden que Battlecats es gratis Y está para IOS Y para Android Además de que ahora tendré el evento del año Nuevo Lunar Donde regalarán 777 friscas Y también un montón de cositas De los tragagatos De los tickets raros Amuletos legendarios Y un montón de cosas Hasta febrero 20 Así que bueno, chicos Los quiero mucho Puchipú Y recuerden Link de descarga En la descripción